Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, nueva actualización de aquí a algunos días más, eh. Daremos inicio a una nueva temporada del Brawl Pass, con mucho contenido nuevo. Y claro, la mayoría pensó que la Brawl Tag llegaría el pasado fin de semana, eh, pero no llegó. Así que es muy probable que llegue este fin de semana porque se anda especulando con muchas fechas, eh. Yo tengo la fecha, así que vamos a conversar sobre ello. No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace. O puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran Armada Panzer, eh. Además, no olvides suscribirte activando la campanita. Y claro, hoy en el video no solo vamos a hablar de las nuevas imágenes o de la imagen que publicaron ayer Supercell, sino que vamos a hablar desde el principio para que se entienda. Así que me gustaría que vayas dejando tu Panzer Like si te gusta el video o no. Y claro, me refiero al principio, eh, a todo lo que está aconteciendo en la comunidad. Y claro, Supercell tiene por costumbre que toda vez que va a lanzar una nueva actualización, en las imágenes que publican de algunos eventos en el juego, de algunas cosas como nuevos gadgets, nuevas habilidades estelares, etc. Ellos siempre colocan ahí grandes pistas, eh, referente a la próxima actualización. Y aparentemente no será diferente en esta próxima actualización. Y claro, aquí en el canal tenemos información muy interesante, pero para ello vamos a hablar de las familias en Brawl Stars. Yo no sé si toda la comunidad sabe, pero para el que no, pues cada Brawler tiene una familia junto con dos Brawlers más, eh. Y eso termina formándose el famoso trío. Y las familias son exactamente como, por ejemplo, Shelly, Cole y Spike, Darryl, Penny y Dick, entre otras, eh. Y claro, para que sepas con precisión, actualmente en el juego tenemos 21 familias completas. Y claro, tenemos 7 familias incompletas, eh. O sea, aquellas que falta uno o dos Brawlers para completar cada trío. Y son exactamente, chicos, las familias de Roof, Squid y ahí también falta uno más. Belle que continúa sola en su familia. Eh, Baz que también está solo. Aj, Gromp y ahí también falta un Brawler. Lola, Funk y faltaría uno más. Y cómo olvidar, chicos, a la familia de Stu que, claro, solo faltan dos Brawlers, eh. O sea, faltan en total nueve Brawlers en las familias incompletas. Y claro, tú me preguntarás, Panzer, pero ¿cuándo llegarán esos nueve Brawlers? Pues, chicos, esos nueve Brawlers deben estar llegando en las próximas actualizaciones, eh. Y claro, pero aquí hay algo muy curioso. Y es que la única familia que no tiene ambiente es la de Stu. Y claro, otra familia que tampoco tiene su ambiente es la de Rosa, eh. La familia botánica. Entonces, chicos, ahí tenemos una familia sin ambiente. Una familia completa, eh. Ojo. Sin ambiente. Entonces, ese ambiente puede estar llegando en la próxima actualización. Pero tú dirás, Panzer. ¿Y cómo sabes que las familias ya fueron confirmadas? Pues, chicos, porque Supercell ya lo confirmó mediante estas imágenes que están viendo ustedes mismos, eh. Con la actual temporada, chicos, Supercell trajo el año del tigre. En conmemoración de los juegos antiguos, principalmente de los juegos de pelea. Y claro, ahí tenemos una clara referencia, chicos, a The King of Fighters, eh. Que es un juego donde ustedes pueden escoger, elegir un trío. Y claro, ahí justamente se pueden dar cuenta de las familias completas de Brawl Stars. Y algunos Brawlers que sus familias están totalmente incompletas, eh. Pero, entonces, la pregunta es. ¿Será que alguna familia se completará tras esta próxima actualización, chicos? O tendremos un nuevo ambiente con una nueva familia, eh. Madre mía. Pero, bueno, eso lo descubriremos tras la Brawl Talk. Incluso conversábamos sobre la imagen donde aparecía Edgar en una posición muy singular. Incluso ahí veíamos a Buzz apuntando una señalización de peligro, eh. Y claro, como ya dije en un video que igual lo dejaré en la descripción para que lo veas por orden. Ahí veíamos un domo que podría ser de vidrio. Y que podría ser el ambiente de Rosa, eh. Luego después, chicos, veíamos la imagen donde Rosa está marchándose. Y claro, chicos, nuevamente, ahí se evidencia que Supercell está planeando un ambiente para el trío de Rosa. Incluso ahí veíamos un insecto bien escondido. Y claro, se continúa especulando que podría ser un nuevo Brawler. Pero claro, si consideran que es un ambiente de Rosa donde su familia esté completo. Yo no creo que ese Mantis, como también lo llamé en mi video, sea un nuevo Brawler. Incluso después de analizar, podría hasta decir que el nuevo Brawler cromático no tendrá ningún vínculo con el ambiente de Rosa, eh. Pero de igual forma, ese Mantis intriga mucho de lo que puede significar. Probablemente tenga relevancia en la próxima actualización o quizás no sea nada. Solo que el día de ayer Supercell publicó este tuit que de una manera fortalece la teoría, eh. Ahí vemos la familia de Rosa. Entonces, esto podría indicar que tendremos un ambiente para este trío. Y claro, chicos, ahí vemos a Rosa entrenando en el gimnasio del primo, eh. Y aquí vemos a Bea que aparentemente se encuentra en una prueba muy difícil. Mientras que su abejita está durmiendo, eh. Y ella está haciendo o resolviendo o quizás creando una fórmula para algo que, claro, no se consigue identificar. Por lo menos yo, es la primera vez que veo a Bea resolviendo o creando algo matemático, eh. Sin embargo, lo que más interesa de todo esto es que es lo que se ve en la parte superior de la hoja. Un 26 sobre 2. Y claro, 26 de febrero cae un sábado. Entonces, es muy probable que ese día tengamos una Brawl Talk, que por lo general acontece los sábados. Y que muy probablemente, chicos, tendremos una ambientación para esa familia de Rosa. Por ahí mencionaban que la abeja que Bea dibujó podría tratarse de una colaboración con Minecraft. Pero creo que por ahora esto no podrá ser realidad, chicos, eh. Pero de igual forma se sigue especulando y Supercell continúa dejando entrever que esto puede estar llegando en cualquier momento, eh. No sé si la mayoría quisiera, pero de igual forma déjame en los comentarios si te gustaría que exista esa colaboración. Y bueno, gente, espero les haya gustado el video. No se sorprendan que ese Mantis sea una skin o parte de un nuevo Brawler, eh. Y lo digo porque Supercell hizo lo mismo con Ash. Colocándolo mucho antes que se anuncien las novedades de la temporada en donde él mismo salió. Pero lo que por el momento está más claro que el agua, chicos, es que tendremos un ambiente de Rosa, eh. Y hasta podría ser un invernadero. ¿Y tú? ¿Viste algo que no haya mencionado aquí? Pues coméntalo aquí debajo. No olvides dejar tu Panzer Like y suscribirte. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.